Fíjate ya, dando esa pregunta, tú mismo sabes que el año pasado tenían un equipo demasiado unido, un equipo con mejores nativos, que tenían a Orlando Sánchez, tenían a Jeremy Spring, al mismo a Doña Enrique, que no llegó a mitad de temporada, entonces es un equipo que fue competitivo el otro año, empezamos de una vez ganando, empezamos de una vez ganando, fuimos de los primeros que clasificamos a los play-offs, y ahora este año veo como que no se hizo ese esfuerzo de tener el mismo material nativo este año, entonces ya eso es parte de la directiva, no sé lo que ellos tendrán en mano, tenemos que meter mano y trabajar con lo que tenemos hasta el momento, no tenemos ese jugador nativo que nos pueda ayudar debajo del palo, solo tenemos un extranjero, que es el único grande que tenemos, entonces así se nos complican las cosas dentro de la cancha, porque el otro año, como te dije, teníamos a un Jeremy Spring, a un Orlando Sánchez, podíamos salir a pelear, había un refuerzo U25 que ya no está, tú me entiendes lo que te digo, entonces ahora la cosa es más difícil, ahora ellos tienen que invertir y saber lo que tienen que hacer y saber lo que tienen que buscar en el equipo para poder salir hacia adelante.